De las... de las... De las... Esto es la mala sangre Es una vieja cafetera Un sucio y feo de escalón Una persiana que no cierra Y en la acera un socavón Una vecina que me espía Un cigarrillo en el buzón Ventanas sucias que chorrean Sonido dulce en mi cochón Yo te abro mis puertas Yo te abro mi corazón Nuestra es la condena Y nuestra la salvación ¡Vámonos, Quique! ¡Vámonos! El techo a veces me gotea La lluvia en casa es lo mejor En mi vida siempre es primavera Yo plato y rego mi pasión Es sordo, muda y cogea Es como dice la canción La mala sangre ronronea Y duerme en tu habitación Y duerme en tu habitación No, no, no Yo te abro mis puertas Yo te abro mi corazón Nuestra es la condena Y nuestra la salvación Y nuestra la salvación ¡Vámonos! 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 Yo te abro mis puertas Yo te abro mi corazón ¡Vámonos! Nuestra es la condena Y nuestra la salvación ¡Gracias! ¡Gracias! Y nuestra la salvación ¡Vámonos! 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 Bueno, os voy a presentar a esta pedazo de banda que esto no tiene nombre. Como os decía antes, allá atrás en las teclas, chiquitillo, casi no se ve, pero el gran Adrián Rollo, fuerte aplauso. Aquí a mi izquierda, nuestra derecha, el gran Arturo Durante al Bajo. El más fuerte de los aplausos de esta noche para mí, Hugo Casar. Era broma. El más fuerte. No va a ser para mí. No va a ser para el gran Enrique Cuartando Hermosillo a la guitarra. Y allá atrás, en la batería, que no me olvido ver, llegado desde Vitoria, Castells, el gran Alfonso Aranguren. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta siempre nos vamos! ¡Esta era la última! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Se os quiere! ¡Ponéis ir en paz! ¡Hotras! 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 ¿Ancturo, que ha venido tu familia o qué? ¿Ven a tus primas? Una vez Se han puesto muy lejos, ¿no?